¿Qué le pasa señor gato? ¿No tiene hambre? Por supuesto que tengo hambre, pero hay algo tonto en ti, ni siquiera trataste de escapar de mi, solo te paraste ahí, debes estar envenenado y quieres que te coma para que me muera, pero no iré por ti pájaro, no me convencerás Nos vemos Buena suerte Doc Eso era un conejo